Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Bruza. Este domingo, 13 de agosto, 14 horas, sanación con el Dr. Roberto Ramírez. Esa sanación cuántica que nos quiere dar como regalo. ¿Sabés que es gratuita? Sí, te anotás www.paracompartircilromeroypatobruza.com, talleres. El Dr. Roberto desde Barcelona. Un placer, un lujo que nos damos. Besos. Besos.